Música Vamos a invitar a un gran amigo de toda la vida de hace muchísimos años que acabo de conocer Sí, tipo Salsiccio Cineémonos al ensayo y a participación, por favor Sí, tipo Salsiccio Cineémonos al ensayo y a participación, por favor Cineémonos al ensayo y a participación, por favor Cineémonos al ensayo y a participación, por favor Cineémonos al ensayo y a participación Cineémonos al ensayo y a participación, por favor Cineémonos al ensayo y a participación Cineémonos al ensayo y a participación, por favor Cineémonos al ensayo y a participación, por favor Cineémonos al ensayo y a participación, por favor